Bueno, ayer nosotros salimos al campo, que era el velatorio de mi suegro. Nos fuimos más o menos como a las ocho y media o a las nueve. Y cuando regresamos a las cinco de la tarde, encontramos todo violado. Rompieron el candado de la puerta principal de hierro. Rompieron el candado de la puerta de hierro que da acceso a la casa. Desbarataron todo lo que es cerradura y parte de la puerta de madera. Entraron, me llevaron una bicicleta de cardio. Me llevaron tres relojes caros. Tres relojes más de la esposa. Me llevaron un Nintendo de la hija mía con su monitor y todo. También de buen precio. Me llevaron como diez tarjetas de juegos de video. Que cada una cuesta en 30 dólares. Y, en fin, tonterías. Pero la situación, el daño más grande, haberme roto todo eso, en una casa recién mudada. Estábamos apenas con 13 días de mudados. Y sospecho que una gente muy cercana, porque cómo sabían que ayer íbamos a estar todos en la vela de mi suegro en el campo. Y que la casa iba a estar sola, vacía. ¿En dónde fue? En la Carmen Añil, en la calle María Bono, casi esquina Avenida Troncán. En total, Andrés, ¿cuánto oscila más o menos todo lo que se ha traído? No he hecho cálculos, pero supongo que es valorado unos 70 o 80 mil pesos lo que se llevaba. ¿Qué pedirle a las autoridades ante la situación? Bueno, no hay mucho que pedirle, porque aquí los ladrones nunca aparecen. Pero yo vengo a hacer la denuncia, para en función de que se haga la diligencia del lugar y se dé con los ladrones. Y fundamentalmente, que si encuentran uno, me lo entreguen a mí.